En ese momento, era el segundo país que más franquicias habría anualmente en el mundo. Pero, somos el país que más franquicias cierra al año. ¿Una persona común y corriente podría hacer esta práctica en su negocio? ¿O crees que sí necesitas haber trabajado a fuerza en mi sistema, en alguna industria automotriz? ¿O qué les recomendarías? Algunos tipsitos. Si dices, oye, ¿vas a hacer tu primer intento de manuales? ¿Cuáles serían como algunos tips que les podrías dar al respecto? Nunca había hecho yo un manual. Nunca estuve en contacto de cómo generaban los manuales de la industria automotriz. Entonces, basándonos en eso, por supuesto que cualquiera puede. Yo te diría que al final es plasmar de la manera más concreta los puntos de ejecución importantes para tu negocio, ¿no? O sea, ¿qué es importante y qué no puede faltar en tu negocio? Tiene que estar plasmado. Con apertura, obviamente, que lo puedes llegar a actualizar y a cambiar. Y de ahí yo les diría, una vez que tú lo hagas y a ti te haga sentido, te lo tienes que pasar a alguien que no esté inmiscuido o inmerso en tu negocio para que de alguna manera te diga si lo entiendes, ¿no? Porque un manual... Exacto. Un manual va a ser la base de que la gente replique la visión que tú tuviste en un inicio de ese negocio y que tú no te pierdas en el tiempo de esa visión que para ti es importante. Y es que a lo mejor la visión puede estar ahí, pero si no, si tus acciones diarias del personal tuyas, de tu equipo de trabajo, no van dirigidas hacia eso, se pueden perder. Y la verdad es que la interpretación de una visión, pues, dependerá de dónde parte cada quien como individuo, ¿no? Entonces, tener un manual no tiene pierdeja. Claro, y la malinterpretación es mucho más fácil si solamente es oral o está suelta en correítos o no hay un lugar a donde la gente pueda ir a ver cómo se hace hasta la limpieza, ¿no? O cómo se saluda a la gente cuando llega o cuál es el procedimiento cuando alguien empieza a trabajar en tu empresa, pues, cuáles son los pasos para darle la bienvenida a quien se le pide el contrato, ¿no? Cosas que a veces pueden ser básicas que en el día a día se pueden convertir en un gran caos y consumirte mucho tiempo. Oye, pero después de todo este orden, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con For Your Gym? Quiero decirte rápidamente de esto que estabas mencionando. En algún tiempo fui vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias y ahí aprendimos ciertos números, aprendí ciertos números muy interesantes. Este, que creo que es parte de lo que dices, es... México en ese momento, no sé si ahorita sigue igual, era el segundo país que más franquicias habría anualmente en el mundo, pero somos el país que más franquicias cierra al año. Y gran parte de esto tiene que ver con la falta de procesos. Tú no puedes replicar un concepto si no lo tienes bien estabilizado a través de procesos. Ahora sí. No, pero creo que incluso si no quieres replicar a franquicia, ¿cómo quieres que tu negocio tenga calidad si no tiene procesos? Calidad es que el cliente siempre reciba lo mismo cuando viene a verte, ¿no? Cuando entres contigo contigo. Entonces, sí, pues cada quien lo hace como se le antoja y tiene su toque, pues está cañón. Totalmente. Estandarizar lo que esperas que reciba tu cliente y también cómo esperas que se comunique tu equipo es importantísimo. Buenísimo. Eso, tome nota, por favor. Bueno. Oye, entonces, ¿qué pasó con la historia? Tuviste tu primer gimnasio, tenías tu sistema, ya lo habías probado con clientes. Y luego, ¿en qué momento decidiste esto? Vale la pena saltarlo a franquicia. Primer negocio, como dices, primer gimnasio, el miedo de todos los emprendedores, ¿no? Todo suena maravilloso y al Excel le cabe todo. Hasta que te paras atrás del mostrador y esperas a tu primer cliente y entonces validas que lo que nació aquí puede vivir acá. Como todo emprendedor poco informado y nuevo, mi flujo no era lo suficiente. Ahora me daría muchos zapes si Denise de ahora viera la Denise de entonces. Pero yo tenía dinero para tres meses, punto. O sea, había pedido un préstamo, había puesto una amiga de aval, había puesto la casa de mis papás como garantía y había pedido un apoyo de gobierno con un chequesote de esos que sales así en el periódico y hasta ahí. Entonces, tenía que administrarme muy bien, pero sobre todo tenía que esperar que llegaran estos clientes. Afortunadamente, no fue los tres meses y logré estirar este capital. Como ya sabemos, por lo menos deberíamos de tener seis meses de operación. Pero bueno, logré estirarlo y llegamos a los seis meses. Y lo chistoso fue que la idea de franquiciar nunca había pasado por mi mente. Y la gente, la manera en la que yo había estructurado el negocio y la manera en la que se visualizaba el negocio, es decir, pues tener estos, a lo mejor como los pasos escritos de cómo funcionaba, la metodología de trabajo, estos manuales de los que te platico, la gente me empezó a decir, ay, es una franquicia, ¿verdad? Asumían que era una franquicia de otro lado. Más en ese momento que luego estamos tan acostumbrados a ver que, o estábamos tan acostumbrados a ver que lo nacional era como más hechizo y entonces para que tuviera un superlogo, etcétera, era como importado, ¿no? En ese, no siempre, pero... Malinchistas. Pero más, sí, entonces, oye, ¿de dónde es la franquicia? Yo quisiera poner una y tal. Y bueno, pues eso me llevó al siguiente paso de investigar cómo se hace una franquicia. Mi mamá siempre ha sido mi gran apoyo intelectual, es abogada, y entonces entre las dos buscamos y conseguimos una consultoría fenomenal. Bajamos apoyos en ese momento de gobierno para poder tener acceso a esa asesoría. Y esta asesoría o consultoría de franquicias, que en su momento era Alcázar y Aranday, hoy son Aranday y asociados, son muy buenos, la verdad. Lo que hacían era darte una guía, pero tú tenías que desarrollar el trabajo, es decir, encontrar... Estar tu negocio, que todo aquel que tiene un negocio y ha emprendido sabe que es un full time. O sea, no trabajas 8 horas, ¿no? Trabajas 12, 14 horas. Y entonces, tener que organizarme nuevamente para encontrar el tiempo de poder plasmar esto y desarrollar lo que se necesitaba para hacer una franquicia. Son contratos, son convenios, está la parte evidentemente de profesionalizar los manuales. En lugar de franquiciar uno nuevo, lo que hice es, esta sucursal que ya están dando, que tiene un equipo de trabajo sólido, que tiene una clientela afianzada, entonces, quien llegue nuevo, como un franquiciatario, pues que se lleve esta mejor parte para asegurar que la curva no es lo mismo empezar de cero y pararte atrás del mostrador. Y de ahí empezó la réplica. De verdad que de ahí, una vez que tuve el segundo y el tercero, etcétera, ya fue un tema de popularizar un poco más la marca. Llegaron a 13 gimnasios, que no es poca cosa, ¿no? Sí, el primer gimnasio lo abrí en Querétaro y la marca siguió creciendo dentro de Querétaro. Siempre, Sof, me pregunto qué hubiera pasado si esto antes lo hubiera llevado a, a lo mejor a la Ciudad de México, que todos sabemos que la necesidad poblacional es mucho más amplia, que la oferta sí es más, pero también hay más demanda y también más aceptación de cosas nuevas, ¿no? Este era un concepto en ese momento muy disruptivo. Pero, con todo y eso, la verdad es que funcionó muy bien. O sea, empezamos a abrir en modalidad de franquicia la mayoría y otras unidades propias. Y esto empezó a ser parte del modelo de negocio de franquicias. Abrir una, llegaba el cliente y decía, oye, yo vivo cerca de esta, me gusta, ya tiene clientela, quiero esta, ¿no? No quiero una nueva. Y porque la gente también se enamora de los lugares. Y entonces, resultaba muy atractivo que la gente pudiera comprar aquellas franquicias de las que había sido cliente o de las que había tenido alguna relación. Después de eso abrimos en Morelia, abrimos en la Ciudad de México, en La Condesa, y llegamos, como dices, a tener treinta, perdón, ojalá, trece sucursales. Y siempre hablo en plural porque, además de mi equipo, el gran apoyo, como te decía, de mi mamá constantemente, y los franquiciatarios. O sea, gente que confía su patrimonio o parte de su patrimonio en tu concepto, ¿no? Que para mí eso siempre como que me voló los sesos, es decir, esto nació una tarde en una servilleta y hoy hay seis mil personas trabajando con ese sistema, o sea, entrenando con ese sistema y gente que puede llegar con su patrimonio a decirte, aquí está, quiero hacer esto, ¿no? Que eso es creo que bien interesante porque la gente cree que tienes que empezar gigante, que tendrías que haber empezado casi con los trece y ya de ahí para el real, cuando en realidad, exacto, puedes empezar con una servilleta, con documentar cosas, con empezar a poner una sola sucursal y a partir de ahí que la gente se enamore de eso. Me pareció súper padre su modelo de ventas que era, te enamoras del lugar y entonces esta se puede volver como tu franquicia. La verdad es que iba muy bien el negocio, pero te pasó lo que le pasó a muchos millones de personas, que fue esta horrorosa pandemia. ¿Qué efecto tuvo en el negocio? Híjole, en la pandemia muchos perdimos, fue yo creo que el momento más decisivo de mi vida porque llegaron, me acuerdo perfecto, un 20 de marzo a decirme que teníamos que cerrar. Yo había pasado hace muchos años la influenza y me acuerdo que cerramos, no me acuerdo, perdón, un par de días, una semana y seguimos, ¿no?, trabajando cuando nada más había una sucursal. Entonces yo creo que como a muchos, primero viene esta incredulidad de no va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, en un par de días vamos a estar abriendo. Yo pensaba lo mismo, dos meses, no va a durar mucho. Yo pensé que un par de semanas, porque a nosotros nunca nos cerraba. O sea, al final de cuentas somos un lugar de salud, somos un lugar que de alguna manera libera estrés de todo lo que estábamos viviendo. O sea, era complicado pensar. Nuestro modelo era un modelo, como había dicho antes, el circuito, en donde la gente además compartía el equipo. Entonces agarrabas las mismas pesas que traía el de al lado. La OMS prohibió los sistemas como el mío o similes. Y bueno, y además, pues ya sabemos que la Secretaría de Salud de nuestro país clausuró los gimnasios o las medidas sanitarias pidieron que cerrábamos los gimnasios. Y de hecho, fuimos los únicos, los últimos en abril. Uno de mis franquiciatarios era consultor en empresas transnacionales. Y él fue el primero que llegó y me dijo, Denise, esto se va al 2021. Y me dijo perfecto que le dije, mira, si quieres cerrar, no hay problema. Hay una cláusula de salida. Tú sabes cuál es el proceso y puedes salirte de esto, pero de ninguna manera voy a ahorita admitir y a tomar decisiones con base en que vamos a cerrar hasta el 2021, ¿no? Pues pasaron las semanas, pasaron los meses. Fue una, pues un efecto dominó en cadena porque nosotros éramos la franquicia maestra. Vendíamos la capacitación, vendíamos los productos físicos, vendíamos otras cosas a los centros, a las unidades de negocio. Y estas unidades de negocio, pues empezaron a decirme, no puede ser esto sostenible en el tiempo, ¿no? Muchos de los franquiciatarios eran gente que se autoempleaba, pequeños empresarios, es decir, no era gente que podía a lo mejor decir, voy a mantener el negocio cerrado dos años, ¿no? Y entonces empezaron a acercarse a mí y este soft fue el momento en donde yo creo que he tenido que tomar las decisiones más difíciles de mi vida porque eran decisiones que no me afectaban nada más a mí. Eran decisiones de entrada afectaban a 120 colaboradores que estaban con nosotros. Eso eran 120 familias, ¿no? Afectaba a todos los franquiciatarios que habían, como dije antes, habían confiado su patrimonio en el concepto y afectaban a 5.000 usuarios, un poco más de 5.000 usuarios en el momento, físicos, que también mucha de esta gente se había quedado sin trabajo, ¿no? Entonces era una pandemia mundial, o sea, la decisión que yo tomara tenía un efecto en todas estas personas y creo que nadie te prepara para eso. Yo creo que el contrato de franquicia que yo tenía después de 12 años era uno de los contratos más pensados y analizados, tanto que algunas de las consultoras nos llegaron a comprar el formato, el machote, todos, de hecho. Era un contrato muy estudiado, en donde cada vez que detectábamos algo que era mejorable, al final cuando le dábamos a la pobre gente a firmar, les dábamos dos días de sesión para revisarlo en conjunto, pero les decíamos, esto es un matrimonio, o sea, todo suena hermoso ahorita, pero después tenemos que tener todo contemplado. Bueno, pues con todo eso contemplado, nunca contemplamos una hoja de pandemia. Entonces, pues era tomar decisiones en el momento sin un precedente. Y, pues empezamos a cerrar, uno, luego el otro, hicimos las devoluciones de todas las membresías de la gente que había pagado, porque, pues de entrada era lo correcto, segundo, la gente pagaba, el 60% de nuestros usuarios pagaban entre enero y febrero, y nosotros cerramos en marzo. Entonces, la mayoría de la gente acababa de pagar, y sobre todo, la verdad es que yo creo que lo único que tienes, después de que pasa algo así, es tu nombre y el de tu marca. Si quieres seguir haciendo algo, tienes que actuar de la manera más empática, y, pues, correcta, en lo que a ti te dicte, que eso es, ¿no? Y obviamente también pensando en el largo plazo, que es muy difícil, en este momento estás en un momento de urgencia, de emergencia, que piensas, no voy a sobrevivir, y tienes que empezar a pensar en un panorama más a largo plazo. Entonces, yo creo que en el caso en particular, a mí, esa es una de las cosas que más admiro de ti, porque me tocó ya conocerte antes de la tormenta y cuando sucedió, y me impresionó la reacción que tuviste a este tema, a salir adelante, y me acuerdo mucho que hace poco tuvimos una cena con una amiga, que te decía, no, pero es que esas pérdidas nunca se superan, y tú le decías, no, pero mira, ahí va mejor, pero nunca se superan, nunca se superan. Yo estaba que me metí abajo de la mesa, no, dije, ¿en qué momento la senté juntas? Qué horror, me daba mucha vergüenza, y mucho nervio escuchar la conversación, pero la verdad es que tú, tuviste mucha interesa para hacerlo, y, ¿cómo es ese momento? Porque supongo que debía haber una parte súper dura, porque tenía cuánto el negocio, ¿13 años? Yo soy, como dicen en el aglicismo, soy un doer, o sea, siempre tengo que estar haciendo algo, entonces, claro que estábamos apagando el fuego, pero paralelamente, yo estaba comprometida a cómo le seguíamos dando el servicio al cliente, y por eso hablé de la parte de ser mesera, porque creo que tengo como tatuado en el cuerpo el servicio al cliente, más allá de lo que sea, ¿no? Yo les digo que siento que si el Titanic se hundiera, yo sería esta persona que sigue tocando el violín hasta que se hunde, o sea, esa sería yo, y entonces fue como, ok, esto, ¿quién sabe hasta cuándo va a ser? ¿Qué hacemos? Y entonces fue como, vamos a darle a la gente el entrenamiento virtual, teníamos una comunidad sólida, que confiaba en nosotros, que estaba encerrada en su casa, y empezamos a hacerlo de la manera más empírica posible, Facebook, Instagram, y todo lo que en su momento todos sabemos que vimos a ser, con las fallas técnicas, que pues cuando empiezas algo así, a ver, yo no tenía ni mis redes sociales abiertas, con eso te digo todo, entonces, pues era como, ok, bueno, pues ahora vamos a grabar, estuvo este momento de seguir trabajando, pero me acuerdo perfecto de el lunes que cerré la última franquicia, era donde estaba mi oficina, paradójicamente era el primer gimnasio que había abierto, y porque al final terminó siendo mío nuevamente, etcétera, y me acuerdo perfecto que se fue la mudanza, se fue mi equipo, ya los que quedábamos, porque aparte pues fuimos haciendo recorte paulatino, del pasivo laboral, y de repente, pues me acuerdo que cerré, me quedé, y ahí sí, me hinqué, y mira, todavía lo cuento y se me pone la piel chinita, y empecé a ver cajas, cajas de, pues cajas de tu historia, cajas de manuales, cajas de cosas, cajas de, sigo teniendo cosas en la bodega, porque como bien dijo tu amiga, hay cosas que sí, cuestan mucho, y entonces es como, no voy a tirar nunca este manual, o sea, no importa. Y además, ¿qué tal que sirve? Ah, bueno, sí, además sí, claro, o sea, ha servido, o sea, nunca sabes cómo le puedes dar la vuelta a todo lo que está, me hinqué, y me hinqué porque estaba como desesperada, y me acuerdo que empecé a llorar, de ese llanto que ya sabes que te ahogas y te limpias los mocos y sigues y horrible, y aventé cosas, rompí un espejo, o sea, como un momento catárquico sola, de lo cual no me arrepiento, me arrepiento de no haber apagado las cámaras, porque el señor de seguridad se va a haber echado un show que no durmió, yo creo en ese mes. Hay algo muy chistoso cuando emprendes, puedes siempre tener un equipo y puedes tener una red de apoyo, pero nadie va a entender cómo nació y qué fue, para mí era como volver a regresar y sentarme ahí como, híjole, hacia dónde vamos, y ve, lo cuento y todavía es como, porque es una pérdida, es un duelo que nadie te explica cómo vivirlo y que creo que en su momento viví eso y luego pues a seguirle, o sea, porque pues eso es emprender, es lloras mientras estás aquí arreglando la tuerca, porque no hay de otra, y creo que ese fue un momento muy complicado, pero para mí también fue un momento de, ok, por ahora aquí quedó esto, o sea, no tiene caso seguir sembrando en tierra infértil y pues paralelamente estaba funcionando de manera extraordinaria la parte virtual, a la cual éramos totalmente nuevos, pero funcionaba muy bien y entonces era voltear a ver lo que había en ese momento y dejar de llorarle a lo que ya no existía y no había manera además. Es muy fácil hacer el cambio de lo físico a lo virtual porque tú tenías un circuito, tenías los ejercicios, el entrenamiento personalizado y luego nació Fit Challenge y entonces en Fit empezó, digamos, en lo virtual también tiene una parte muy importante de personalización, ¿cómo lograste hacer ese click de esto que está en físico, en virtual se hace de esta manera? Me quería llevar los pilares importantes, o sea, yo creo que eso es lo más importante cuando tienes una marca o un producto o un servicio, si tú entiendes bien cuál es tu diferenciador y por qué la gente te consume a ti, entonces no digo que lo puedas migrar a todo, pero entonces es mucho más fácil porque para mí había no negociables, ¿no? El servicio al cliente tiene que ser un moso, la parte de personalizarlo porque mi comunidad, la gente, la tribu está acostumbrada. Los Fit Challenge que eran estos eventos en su momento presencial híbrido virtual, teníamos nueve años haciéndolos de manera presencial en conjunto con virtual a través de redes y de WhatsApp y era un momento de mucha felicidad para todos los que éramos parte de la comunidad, entonces para mí era algo que sabía que funcionaba y que podía ser como un salvavidas para la gente y para nosotros, entonces creo que fue como migrar estas partes, lo que sí te debo decir es que lo minimicé, o sea, pensé que iba a ser mucho más fácil, pensé que si tenías tus no negociables y tus pilares bien establecidos y que si lo migrabas a digital sería lo mismo y de repente me di cuenta que ya no éramos una franquicia, que ahora éramos una empresa de contenido virtual, que no tenía nada que ver con administrar plantilla de entrenadores y nutriólogas, ahora administrábamos programadores, pues diseñadores de contenido, claro también el equipo de entrenadores y de nutriólogas, pero pasamos de todo, o sea, mi entrenador estrella se paralizaba frente a la cámara, entonces como tu entrenador estrella que era como bueno, pues pásale, ¿cómo haces? entonces tuvo que haber un cambio de piel que fue también muy difícil, porque cuando uno habla de un negocio parecería que son máquinas y dinero. Y aparte es un momento en el que mucha gente también se estaba pasando a lo virtual, todos nos estaban pasando a lo virtual, y había gente como tú creo que tenían un camino mucho más avanzado, que habían logrado ver hacia dónde iba el futuro y habían por lo menos sembrado algo, un canal de YouTube, un blog, había vosotros, como mi empresa y yo, que lo virtual era un complemento casi innecesario, mal, porque siempre es necesario y más en este siglo, pero la verdad es que te confías, te confías de que las cosas funcionan como están, y eso también te da un poco de parálisis, de decir, ¿por qué no volteé a ver esto antes? ¿Por qué estaba tan inmersa en el negocio? Si esto hubiera sido un detonador importantísimo en el momento, ¿no? Digo, vimos aplicaciones en nuestro rubro, explotar en un crecimiento de 500%, hay una, porque, pues en el momento ya lo tenían, la gente no lo consumía, y en el momento que se ven en la necesidad, ellos están listos, ¿no? Entonces, no fue sencillo, me fascina, así que eso creo que ayudó, porque era volver a aprender algo dentro de lo que hacía, que había dejado de hacerlo también, o sea, cuando las cosas funcionan, o por lo menos te llevan a una zona de confort, del negocio y económica, te dejas de cuestionar muchas cosas, empiezas nada más a replicar. Para alguien que estuviera en la misma situación que tú, que construyó algo por mucho tiempo, y se frustró, y lloró, y tuvo que dejarlo, y vino algo externo probablemente a eso, digo, obviamente está buenísimo este consejo de regresar a los pilares, pero ¿qué le recomendarías para superarlo, para encontrar su próximo proyecto, como hiciste tú, de For You, así? Pues mira, yo creo que todo cambio abrupto, es una extraordinaria oportunidad para reinventarte, entonces, yo lo que diría es, primero tienes que sentarte y conocerte tú, como el combustible de tu negocio, ¿qué quieres? Yo me acuerdo que cambié el nombre, y cambié la marca, y cambié muchas cosas, y la gente me decía, ¿por? vas a perder tracción, vas a perder, era algo que en el momento a mí me servía de forma catárquica, y creo que se alineaba con lo que en ese momento quería transmitir, y entonces te sientes más congruente, entonces yo sería lo primero que diría, un cambio puede ser una pérdida, puede ser una metamorfosis, pues va a necesitar que tú, como el fuel de esto, conozcas muy bien qué es lo que quieres hacer, y después estructurarlo hacia ese camino, o sea, porque de repente creo que cuando quieres vender medio lo que tienes, pero moldeado a esto, mi consejo sería, conócete, estructura bien lo que quieres hacer, y llévate lo que te sirva, pero no todo. ¿Y la parte emocional? Cuando vi esas cajas, empecé a sentir como un arrepentimiento, como fracaso, como culpa, y muy chistoso, porque no era culpa de no haber abierto en Estados Unidos, que era lo que quería, o haberme quedado a la mitad de una ronda de levantamiento capital, o no haber salido en Forbes, que hubiera sido mi sueño, o es mi sueño, ahora ya no, pero, ¿sabes cuál era mi verdadero arrepentimiento? Todos esos cumpleaños que pasé en frente de un Excel, diciendo, lo festejo al ratito, ¿sabes? Y nunca lo hice, o los viajes a los que no fui, o las veces que mi esposo me hablaba y me decía, salte a la oficina, o los velorios a los que no llegué, o llegué tarde, porque la línea entre el emprendedor es muy delgada, entonces lo único que podría decir es, esos momentos en los que personalmente te hacen cuestionarte, son una gran oportunidad para acomodar tu vida, porque el emprendedor, eso de, deja tu trabajo afuera de la puerta, lo inventó alguien que nunca emprendió, porque el emprendedor se lleva la chamba, y la trae, y tú eres el negocio, y el negocio eres tú. Entonces, ese momento creo que te da, es una gran oportunidad de cuestionarte tu vida, y lo que quieres hacer, y entonces, sigo siendo workaholic, obviamente, pero hago muchas más cosas de las que me gustan, y procuro mucho más a la gente con la que quiero estar, y que quiere estar conmigo, ¿no? Entonces, ese sería para mí un consejo que a lo mejor no tiene nada que ver con el negocio, pero creo que muchos emprendedores perdemos esa línea, te pierdes en eso, y cuando ves todo tu esfuerzo de tus últimos 13 años en cajas, es como, ok, no me importan los manuales, me importa que no llegue a ese lugar que debía haber llegado, ¿no? ¿Qué es lo que más te emociona ahora del nuevo proyecto de FIT? Que bueno, ya cumplió dos años prácticamente, ¿no? Sí, dos años. Me emociona la escalabilidad, estamos estrenando plataforma a partir del primero de abril, tenemos un montón de challenge de lo que la gente, que eso es lo que más me emociona, nos ha dicho que quiere, ¿no? O sea, el conocer tan bien a tu consumidor, que era otra cosa que yo había perdido, pues a veces la cadena hace que tú ya no tengas el contacto directo, y ahora a través de las clases y las redes, entonces el poder manufacturar esto que la gente nos pide y tenerlo aquí, la parte de la escalabilidad y los eventos presenciales. El 17 de mayo tenemos nuestro primer evento presencial, y eso me emociona muchísimo, porque es nuestro primer bootcamp FIT Challenge presencial, y la verdad es que lo digital es extraordinario, te das cuenta que puedes de verdad tocar muchas vidas de manera virtual, y eso es increíble, pero pues la energía que se transmite, sobre todo en endorfinas, cuando estás ahí, entonces, pues eso me emociona muchísimo. Muchísimas gracias, Ben, te admiro. mis no, gracias. Adriana. Gracias. ¡Gracias!